El domingo en horas de la noche, la comunidad del barrio Cristo Rey alertó a los bomberos. En este sector urbano, una vivienda en la que no permanecían sus propietarios se consumía por las llamas, después de que al parecer se generara un cortocircuito. Procedimientos internos de la institución y se da despacho la máquina hacia el lugar para la atención de la emergencia. Al llegar al sitio se evidencia una vivienda, el cual estaba siendo consumida por el fuego en la parte o la planta superior de la misma. Inmediatamente se empiezan las labores de extinción y control para evitar la propagación del incendio a otras viviendas aledañas y se logra realizar el control de la misma minutos más tarde. Hasta altas horas de la madrugada, comunidad y unidades de los bomberos lucharon para sofocar las llamas que consumieron gran parte de los enseres y el techo de la estructura. Somos dos. Bajamos donde mi mamá porque mi mamá está enfermita. Como le digo yo, al otro día que nos dijeron ya por la mañana que no, que se nos había quemado la casa, entonces nos tocó venirnos. No, pues cuando llegamos ya estaba incinerada la casa, ya se había quemado todo, ya todo pues, ya la habían apagado. Todo, dando gracias a Dios que los vecinos acá avisaron pues rápido y vinieron y apagaron. Fue que un corto, un cortocircuito, no sé por qué, porque todo lo habíamos dejado apagado, todo, todo, había quedado apagado. Bueno, según las investigaciones por parte del personal, se encuentra que el incendio fue causado por un corto eléctrico en la parte inferior, la planta de abajo en la cocina y esta, digamos, expande hacia la parte de arriba y genera, digamos, pues, estas afectaciones a la vivienda. En el llamado a los organismos de prevención se presentaron algunos inconvenientes, especialmente de movilidad, el acceso difícil a la zona y particularmente la presencia de varios automotores en las vías que no estacionan de manera adecuada para permitir, en este caso, una reacción más inmediata. Necesitamos, pues, colchoncitos si se puede y sí, pues, mucha cosa porque la verdad que todo se nos quemó. Pero entonces, si se van a comunicar con nosotros, yo doy el número de celular para que me haga el favor y nos se puedan comunicar con nosotros, que es el 350-402-0332 y el de Carlos 320-487-7601.